Viva la Virgen del Valle que nos cubre con su manto. Viva la Virgen del Valle de la Margarita un pueblo dichoso y con libertad. Se digna tener una Virgen que llevó hasta el cielo su virginidad. Está ya la Virgen del Valle que a todos consuela con su bendición. Escapa como una sonrisa que se nos encaja en el corazón. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria a la Virgen del Valle que nos cubre con su manto. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria a la Virgen del Valle que nos cubre con su manto. Señora, patrona de Oriente, todos te veneran porque eres así. Serena, casta y milagrosa, muchas oraciones llegan hasta ti. Se siente allá en tu santuario como si la vida empiece a florecer. Se paga promesas de hombres, promesas de niños, también la mujer. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria a la Virgen del Valle que nos cubre con su manto. gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria a la Virgen del Valle que nos cubre con su manto. Te amo, Virgencita del Valle. El Valle de la Margarita, un pueblo dichoso y con libertad. Se digna tener una Virgen que llevó hasta el cielo su virginidad. Espelle la Virgen del Valle que a todos consuela con su bendición. y escapar como una sonrisa que se nos encarga en el corazón. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria a la Virgen del Valle que nos cubre con su manto. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria a la Virgen del Valle que nos cubre con su manto. Señora, patrona de Oriente, todos te veneran porque eres así. Serena, casta y milagrosa, muchas oraciones llegan hasta ti. Se siente allá en tu santuario como si la vida empieza a florecer. que pagan promesas de hombres, promesas de niños, también la mujer. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria al Espíritu Santo, gloria a la Virgen del Valle que nos cubre con su manto. gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria al Espíritu Santo, gloria al Espíritu Santo, gloria al Espíritu Santo, que nos cubre con su manto. ¡Suscríbete al Espíritu Santo! ¡Suscríbete al Espíritu Santo! ¡Suscríbete al Espíritu Santo! ¡Suscríbete al Espíritu Santo! ¡Suscríbete al Espíritu Santo!